Música Muy contento de estar acá en Neuquén, la verdad es que está en la sala explotada, eso es una gran alegría Compartir un trabajo que hicimos durante un hermoso tiempo, fue una vivencia muy linda hacer esta película Y siempre llegar a Puerto y compartirla con la gente creo que es un momento de fiesta Y bueno, cuando me llega la propuesta de hacer Natacha me encantó, me parece que el Luis Pesetti tiene todo su universo con los chicos Me parece que hacer una película para chicos también en nuestro cine es necesario Así que más que feliz de participar con un elenco hermoso, está Julieta Cardinali, está Ana María Piquio Y todos los chicos que participan en la película la verdad es que la rompen Película con animales, con perros, con chicos, la verdad es que es un placer enorme En nombre del gobierno de la provincia de Neuquén, en nombre de la subsecretaría de cultura de la provincia Y en nombre de la fundación Banco Provincia, les agradecemos muchísimo la presencia de esta tarde aquí en el cine que habla español ¡Suscríbete al canal!